hola hola les saluda su amiga leticia todos sean bienvenidos al canal de las recetas y soluciones y hoy quiero enseñarles a preparar la gelatina natural de pepino el primer paso es que lo vamos a hacer en rodajas o en trozos pero con todo y cáscara para aprovechar todo verdad la fibra las semillitas y también la piel que tiene muchas propiedades y sobre todo el color natural que tiene el pepino entonces para hacer un litro de gelatina se necesitan dos pepinos medianos así como el que acabo de cortar solamente se le quitan las las puntas ya lo demás se hace así y esto lo vamos a licuar por lo pronto en medio litro de agua conforme vaya requiriendo más le vamos a ir añadiendo una vez que se licúa todo esto se va a colar y como ven el color natural que salió por eso es importante en la piel para que salga el color del pepino bonito y como ven este lo hicimos con medio litro y con por los dos pepinos me llegó al litro completo pero nosotros no necesitamos un litro completo sino que le vamos a quitar 250 mililitros que queden 750 por los demás ingredientes que van a llevar eso va a subir una vez que ya tenemos los 750 mililitros de jugo le vamos a incorporar el jugo de limón son dos limones de los pequeños si es el gran de nada más uno y vamos a agregarle la lo que el azúcar son aquí vamos a ponerle 70 gramos de azúcar y ahorita lo vamos a a mezclar e inmediatamente vamos a hacer a derretir la grenetina aquí les quiero mostrar una nueva forma vamos a decir de cómo usar la grenetina para no ponerle agua como nos sobró jugo entonces aquí es como más o menos como 100 mililitros de jugo de pepino en lugar de agua vamos a usar esa cantidad de jugo y vamos a mezclar la grenetina ya el agua que es caliente pues tiene que ser agua agua normal es la que vamos a ponerle para que termine de derretir nada más les muestro para hacer un tips más para que el jugo se aproveche aquí les muestro aquí les quiero mostrar como la el jugo de pepino ya se engrosó con la grenetina nada más es cuestión de irle poniendo el agua caliente para que vaya derritiendo para que vaya derritiendo y así se aprovecha más el jugo y no tenga demasiada agua bueno ya una vez este derretido vamos a agregarle al jugo miren cómo está lo voy a seguir meneando y este hay partes los grumos pero ya no hay problema se quitan al final se me estaba olvidando de que yo siempre ocupo lo que la sal para es una cucharita apenitas para al mezclarlo ya con lo que es dulce este ya es diferente sale diferente pues el sabor pero realmente la sal siempre digo que es es este es al gusto la sal el azúcar yo utilicé 70 gramos de azúcar si usted lo necesita más eso ya queda al gusto de la persona lo normal para las personas que usamos el dulce normal o sea no que no nos excedemos siento que es el en la medida exacta también este ahorita es que es un poquito hoy tenía más es lo que es espuma todos los jugos siempre salen de espuma quedan muy espumosos hay que quitarles un poco ya después de esto vamos a ponerlo en el recipiente donde el recipiente que usted guste y aquí vemos pues la espuma si se le puede quitar más que mucho mejor si no poco a poco va a ir reventando las las bombitas ya esto lo vamos a dejar enfriar así normal o si tanto le urge entonces ya lo ponemos en el refrigerador con el frío el fresco de ahí del refri pues ya se va a cuajar en cuanto cuaje yo les muestro así ha quedado nuestra gelatina el color me encanta el color natural que tiene ya que lo estamos lo estoy probando de todo salió muy bien de limón de azúcar es un sabor bueno todas las gelatinas naturales saben muy bien en verdad se lo recomiendo a todos 28 gramos de grenetina el jugo de dos limones 70 gramos de azúcar de todas maneras en la cajita de información les dejaré las medidas exactas al menos así como me salió esto ya si ustedes le quieren poner más en grenetina si ustedes le ponen de más va a quedar demasiado rígida queda como así como tipo plástico porque me ha fallado algunas que he hecho y le quiero poner de más de los 28 gramos y realmente siento que queda durita entonces tiene que ser lo que es 28 gramos de grenetina bien espero que les haya gustado yo los invito a que se suscriban a mi canal y nunca olviden que si yo puedo tú puedes también hasta la próxima